¿Y la modernidad qué fue? La modernidad surge con el descubrimiento de América. Cuando los españoles, que eran en el extremo occidente del occidente, Portugal tenía por nombre el Finisterra, el fin de la tierra. Era realmente de Eurasia el que entraba en el Atlántico y después no había más. El Atlántico, los europeos, nunca lo habían conocido ni explorado, más bien lo temían. Iban hacia el Asia, pero no más allá. Y por eso que en el 1492, cuando Colón, un genovés, llega a América pensando que era China, rompe el muro de los árabes que habían cipiado a Europa. Y entonces, Europa, con el descubrimiento de América, se les abre un nuevo continente, una nueva geografía para poder explotar. Y una población indígena que van a justamente organizar en la encomienda, en la mitad que era enviar indígenas a las minas o en las haciendas, y van a tener nuevas poblaciones que van a trabajar para Europa. Y la Europa periférica y aislada del mundo musulmán, ahora va a empezar a ser centro por el dominio de los océanos. La carabela, descubierta en 1441, permitía navegar contra los vientos. No necesitaba las corrientes marinas, sino que con sus velas lograban, por zig-zag, vencer el viento y ya después usar cuando le era propicio. Entonces, la carabela era muy pequeña, pero era un gran instrumento de navegación de los océanos. Cuidado, usaba la brújula y la china. Los chinos habían descubierto en el siglo VIII la imprenta, en el siglo VI el papel, en el siglo II el acero. Los chinos fueron hasta el 1800 el lugar de mayor producción de bienes mercantiles. Y durante tres siglos, España tuvo a un continente del cual pudo extraer riqueza y conocimientos también, que le permitió a Europa de ser de periferia del mundo musulmán, a transformarse en el centro del sistema mundo. Gracias a la extracción de riqueza primero de América Latina y después de los esclavos que vendían y después del comercio con el oriente de la mina de plata de Potosí en Bolivia, los españoles extrajeron 20.000 toneladas de plata. Imaginen ustedes el capital que eso supone. Ese dinero, plata, fue España. Y entonces España pudo comprar en el mercado chino y transformarse en el centro del mercado, en la etapa primero del capitalismo mercantil. La modernidad entonces fue la colonización de Europa, de todo el sur, global. Y América Latina surgió y nació como una colonia. No teníamos gobiernos propios, teníamos virreyes y el rey los nombraba. No teníamos jueces nuestros, sino a oidores que los nombraba el rey. Tuvimos muchas universidades, pero todas instaladas desde la Universidad de Coimbra, en Perú, en Portugal, en Brasil, o de Salamanca, en España. De tal manera que aunque teníamos pensamiento propio, era muy repetitivo el pensamiento europeo, español primero. Y luego de la emancipación en el siglo XIX, nos fuimos transformando en colonia cultural, científico, ideológica, de Francia o Inglaterra primero, y sobre todo después de Estados Unidos. Y entonces pasamos del colonialismo a la dependencia y al neocolonialismo. Y de ahí entonces que somos países que, aunque nos propongamos proyectos propios, aunque afirmemos la soberanía política y la independencia militar, de hecho, no lo somos, porque seguimos dependientes. Y de ahí la teoría de la dependencia. Allá por 1968, brasileños, chilenos, mexicanos, formularon la teoría de la dependencia. Mostraron cómo realmente un país del sur, como México, no podía desarrollarse como Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Alemania, porque su infraestructura era atrasada y epistemológicamente dependiente. Nosotros teníamos que hacer un camino diverso para llegar al desarrollo. Gracias. 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 Gracias.